Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video vamos a hablar un poco acerca de la destilación en alambique vamos a ver dos tipos de alambique y si no has visto la última infografía que subimos te voy a dejar en la descripción un pequeño link para que la descarguen en esa infografía hablamos acerca de lo que es la fermentación entonces ya para este video vamos a hablar de lo que es la destilación o sea a continuación de lo que habíamos visto en esa infografía les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo más o menos lo que voy a ir comentando ok, entonces ya acá están viendo mi pantalla aquí les estoy colocando una imagen de lo que vendría siendo el alambique de cobre estilo pot steel y luego vamos a hablar un poco acerca del otro tipo de alambique que es el alambique continuo o de columnas patentado por el señor Koff entonces para hablar un poco acerca del alambique de cobre quiero contarles que aquí les voy a ir explicando cada una de las partes que tiene este alambique y como funciona ya después que tenemos lo que es la fermentación que ya habíamos conversado antes tenemos una grabación alcohólica eso es lo que vamos a colocar entonces acá adentro en esta caldera que yo tengo acá acá adentro yo voy a colocar entonces el resultado de esa fermentación voy a aplicar un poco de temperatura en este horno generalmente esa temperatura se va a aplicar de manera con fuego un poco no controlado generalmente ¿qué va a hacer? entonces va a empezar a hervir el mosto va a empezar a hervir y la idea de que hierva es simplemente comenzar a separar lo que es el agua de lo que es el alcohol ¿ok? generalmente el punto de ebullición del agua generalmente suele ser de 100 grados sin embargo el punto de ebullición del alcohol es un poco más bajo generalmente 78 y por lo tanto lo primero que va a hervir va a ser entonces el alcohol entonces esos vapores se van a concentrar en lo que tenemos acá que viene siendo la cabeza y luego esos alcoholes van a pasar por este cuello de cisne hacia algo que conocemos como un serpentín o algo muy parecido a lo que es un radiador de carro donde lo que es vapor yo lo voy a convertir nuevamente en líquido por medio de enfriarlo rápidamente ¿ok? al final voy entonces por medio de refrigerante y agua voy a obtener un enfriamiento rápido de ese vapor convirtiéndolo en líquido en una gradación alcohólica alta este viene siendo entonces ya el alambique pot steel donde se hace solamente una destilación y conversando un poco ahora pasando a lo que es el alambique continuo o alambique patrocinado por el señor Kofi es un alambique que puede constar de dos o más columnas y es un proceso un poco más complejo sin embargo los resultados son un poco más rápidos y se obtiene una gradación alcohólica más alta ¿por qué? porque como es continuo tiene un proceso de destilación que viene a ser como un ciclo ¿ok? entonces acá les estoy colocando como vendría siendo un diagrama donde mostramos ese alambique donde una de las columnas es el analizador y otra columna es el rectificador entonces si se fijan por acá es por donde va a entrar lo que conocemos como la fermentación ¿ok? entonces si vemos por acá es por donde va a entrar lo que conocemos como la fermentación que fíjense que dice va a entrar en una temperatura fría va a pasar por todo el rectificador generándole un poco de temperatura y luego que termina de salir del rectificador entra por la parte de arriba del analizador cuando él baja por toda esta columna va a bajar como agua y aquí como líquido perdón y aquí cuando dice steam voy a agregar un poco de vapor obviamente ese vapor va a buscar de subir buscando igual que en el caso anterior él va a buscar de hervir ese mosto o esa fermentación que ya no está tan fría sino que está más caliente ya con ese vapor va a comenzar a hervir y el proceso va a ser similar al del otro alambique donde todo lo que sea más liviano todo lo que tiene que ver con los gases más livianos que en este caso ya serían alcohol van a pasar nuevamente al rectificador por este camino que ustedes ven aquí avanza por acá entonces y entra nuevamente al rectificador donde aquí va a encontrar como una serie de platos que son estas líneas que ustedes ven aquí donde va a ir pasando el vapor como tal donde va a ir pasando el alcohol en este caso y se va a ir y se va a ir convirtiendo en líquido porque ya yo en el rectificador estoy aplicando un poco de frío entonces ya igualmente en este caso lo que sea vapor lo voy a ir convirtiendo nuevamente en líquido que en este caso va a ser alcohol entonces aquí va a ir subiendo entonces ese alcohol que ya está siendo convertido de vapor a líquido cambiando su estado mientras va subiendo por estos platos y fíjense que la flecha nos indica que el vapor se va a ir saliendo por la parte alta del rectificador y como es lo más liviano es lo que va a salir por la parte más alta y por acá va a salir entonces ya la graduación alcohólica o va a salir el alcohol ya destilado que puede pasar a veces que conectado a esta columna este rectificador podemos encontrar otra columna más lo que va a hacer entonces es creando ese ciclo del que habíamos comentado que es para llamar este alambique continuo y así ir generando una graduación alcohólica más alta lo que va a hacer que me entregue un alcohol un poco más puro con una graduación más alta esperamos que este video les haya gustado dejen por favor en los comentarios cualquier duda o consulta que tengan al respecto nos vemos pronto